hola bienvenido a mi canal chaves o no chaves en este vídeo nos vamos a encargar a abarcar lo que es el software de cosimir este software lo que tiene es que nos sirve a ayudar a operar y a programar lo que es un brazo robótico en este caso es el r el rb 2aj al momento de iniciar este software esto es lo que nos va a aparecer cuando lo ejecuta por lo tanto para iniciar una nueva tarea tenemos que darle en ok cerramos la ventana nos vamos a file y proyecto wizard nos va a abrir esta ventana el nombre del proyecto es el nombre que ustedes quieran si se los pide la escuela o si un maestro ahí es el nombre que ustedes quieran en este caso nosotros o bueno voy a usar chaves muy bien y en los otros espacios no es necesario escribir nada pero si sus maestros les piden eso adelante ahora importante tenemos que poner rb 2aj y aquí en el lenguaje de programación tienen que poner melfa basic primordial porque pueden ver el lenguaje de programación al momento de programar nos va a pedir que escribamos por lo tanto tenemos que escribir en el lenguaje que nosotros sabemos en este caso nosotros sabemos melfa basic si deciden usar el move master command y utilizan los comandos que yo les voy a dar no se los voy a leer así que ponemos acá y pueden ponerle en next o finish directamente en finish porque aquí no te va a pedir nada más así que desde acá ya lo pones en finish bien lo ponemos en ok y se cierra y listo que tenemos acá muy bien aquí les voy a mostrar cada ventana y que es lo que representa donde están mavos esta es la ventana de trabajo o el área de trabajo aquí vamos a ver el brazo robótico y los objetos que le implementemos en este de acá es esta ventana esta ventana representa las posiciones es la ventana de posiciones es donde va a estar el brazo y sus coordenadas el brazo como tal es está quieto no se puede mover simplemente se va a cambiar de posición lo que es su movimiento en este de acá abajo es la ventana de programación la ventana de programación como ya se pueden imaginar es para que escribamos los comandos y los procedimientos que tiene que realizar la ventana de mensajes la ventana de mensajes nos indica cuando vamos a compilar al momento de que compilamos nos va a decir si hay errores o si hay alguna advertencia sobre colisión o algún problema que esté presente vamos a ver en la barra de tareas de aquí arriba los del inicio ya se pueden imaginar lo que es que es nuevo, abrir, guardar, etc. lo mismo para estos muy bien este es uno de los importantes es renumerar más adelante van a saber que es son visualizaciones se las voy a mostrar y nosotros podemos elegir que vista tendremos el área de trabajo yo recomiendo tener este es el más normal estos nos van a permitir mover el área de trabajo como es esto? este de acá nos deja movernos de lado a lado esto nos permite rotar y esto nos permite hacer zoom esto manteniendo clic y solamente funciona con un solo clic porque vean lo acá suelto y ya no puedo volver a agarrar si quieren mover el brazo con doble clic pero dejen eso muy bien en caso de que se les mueva el brazo como a mi me paso la manera de dejarlo tal como estaba es en edit y reset celda de trabajo ahora nos movemos nos acomodamos y ya estos dos de acá son para compilar una vez tengamos la programación y las instrucciones oprimimos alguno de esos dos y se compila una vez lo compilamos nos va a salir el mensaje aquí ahora estos de acá son para las posiciones aquí este va a ser para que se active automáticamente y haga lo que nosotros lo ordenamos y esto es para moverse de posición en posición más adelante van a ver ahora estos tres a partir de acá ya no vamos a ver los demás solo nos vamos a centrar en estos tres este es el modo explorador nos permite ver todos los objetos que hay en la zona de trabajo encerramos de momento y este nos permite mover los objetos que se encontramos acá recomiendo no usarlo por el momento y la librería la librería nos permite ver robots entre otros objetos esto nos sirve para poder trabajar y hacer las tareas en este momento vamos a centrarnos en los primitivos en el cubo que es la actividad en la que vamos a aprender muy bien ahora ya sabes es lo necesario para hacer un trabajo en el software de Cosimir ahora que sigue cual es la tarea la tarea que vamos a hacer es mover la caja de un punto a otro en este caso va a ser de nuestra izquierda a nuestra derecha así que como ponemos una caja nos vamos a librería abrimos primitivos caja y agregamos ponemos x y si pueden ver por más que quiera arrastrarlo no se mueve para poder moverlo tenemos que modificarlo como lo modificamos desde el modo explorador aquí si se dan cuenta en objetos ya tenemos caja esto es bueno abrimos caja base y tendremos caja 1 le vamos a dar clic derecho propiedades ahora a pesar de que en esta ventana vean que dice dimensión no lo premian no hace falta la manera de cambiarlo sus dimensiones es aquí en la parte principal recuerden para poder cambiar sus dimensiones tienen que ir hasta el final de las propiedades de la caja así que vamos a cambiar todas sus dimensiones por 50 no se espanten de que ya no vean su caja porque esta esta dentro del brazo nos vamos a posición y chequen bien esto en incremento tenemos 100 mil 100 milímetros que sucede con esto cada vez que queramos mover la posición se va a mover 100 mililitros 100 milímetros perdón así que la mejor forma para tener más control sobre él es hacerlo de 10 en 10 de 20 en 20 o de 50 ahora en vez de moverse de 100 en 100 va a ser de 50 en 50 vamos a moverlo aquí bien en visualización podemos elegir el color de la caja el color que perdón el color que ustedes quieran yo voy a elegir este color esta va a ser la silueta lo voy a dejar en negro y esto simplemente son para que puedas ver diferentes vistas de la caja dejemos esto muy bien ya tenemos la caja sin embargo aún no es reconocible por el software el software necesita saber que allá hay un objeto si lo hay la caja pero el brazo no lo va a detectar como lo hacemos ok nos vamos en box aquí en base le damos de nuevo y en green point el green point es una área o una zona donde se va a registrar que hay algún objeto y por lo tanto el brazo robótico lo va a detectar así que el green point no nos aparece por lo tanto nos vamos acá propiedades y posición vemos que esta de 50 a 50 y la movemos la posicionamos donde esta si no les gusta como queda pueden ponerlo a 20 y ya lo van modificando como mas les acomode vamos a ver acá lo subimos y perfecto ahora el cubo se encuentra dentro de la zona de reconocimiento o la zona de agarre ya podemos cerrar el explorador muy bien ahora como movemos el brazo ya tenemos todo solo hace falta moverlo hay dos formas de hacerlo se van a la sección de extras y oprimen el teach in este es el control del brazo y si no quieren oprimirlo nada mas tienen que ir a la tecla F8 y listo ya aparece vamos a darle la vista de aquí y haremos zoom que mueven estos estos mueven algunas partes del brazo no todo por completo vamos a ir probando uno por uno para que sepan de lo que hablo aquí hay un detalle es que va muy lento para modificar la velocidad es en el hog override al momento de programarlo lo dejamos en 30 por comodidad y si queremos que vaya rápido en estas circunstancias lo ponemos a 40 o 50 ahí ven el primero es para que gire el segundo es para que se incline el brazo el tercero es para el antebrazo esta es una advertencia de que ya llegamos a su límite estas tienen ciertas áreas o límites de trabajo ok este es el para el antebrazo este es para en cierta forma la mano y esta es para la muñeca sirve para girarlo bien ahora ya sabemos como es que se mueve el brazo del RB2AJ el detalle también está en esta tecla acá si se dan cuenta podemos abrir y cerrar la mano en acomodarlo mejor y aquí cuando lo ponemos en close hand se cierra la mano y en open hand se abre esto nos sirve para poder agarrar el cubo así que lo ponemos desde el inicio como estaba recuerden edit y reset quercel no lo va a reiniciar todo el trabajo lo que va a reiniciar es la zona de trabajo ok movemos esto lo acomodamos y listo ahora queremos moverlo lo tenemos que poner de cierta forma en la que se vea estético porque lo podemos hacer de dos formas estético y directo en directo se puede porque es un programa es algo virtual sin embargo en la vida real no podemos hacer el movimiento del punto A al punto B porque hay ciertos peligros por lo tanto lo vamos a hacer de una manera estética y es la manera más formal para mí así que vamos a iniciar movemos esto no, lo movemos al otro lado lo inclinamos que sigue tenemos que elegir el de acá arriba el X, Y, Z, J esto para que nos sirve nos sirve para poder mover el brazo robótico sin necesidad de tener que alterar la posición de la mano vean esto va a estar fijo y cuando yo mueva esto todo se va a mover excepto la mano eso nos va a servir mucho para posicionar las cosas bien ahora vamos a tratar de alinearlo con la caja es que va muy rápido y bien ya quedó ahora que sigue algo que me faltó decirles es como guardar las posiciones para guardar las posiciones existe este botón que es position list esto nos sirve para dejarlo en la posición en la que estaba vamos a reiniciarlo otra vez para que vean esta es la posición inicial fundamental que esté registrada por lo tanto tenemos que premirle aquí aquí pueden ver que queda guardada la posición el nombre la posición y la orientación esto de momento no nos va a importar pero la posición sí cuando le dan aquí clic derecho propiedades pueden ver que pueden modificar algunos datos ok ya tenemos la posición 1 hace falta la posición 2 vamos a hacer uso de 5 posiciones así que vamos a hacer esto rápido otra vez listo es así como lo teníamos esa va a ser la posición 2 ahora para guardarla ya sabemos es aquí abajo y ya tenemos la posición 2 ahora la posición 3 la posición 3 va a ser cuando esté a la altura del cubo esta va a ser la posición 3 y vamos a escribirla acá para que se cierre la mano le podemos poner el close hand si se dan cuenta la mano se mueve bueno los dedos pero no se cierra o no desaparece porque le pusimos justamente el área de agarre si no se lo hubiéramos puesto atravesaría el cubo y por lo tanto no lo reconoce y no lo mueve si hace esto es porque lo han hecho bien muy bien lo cerramos lo subimos lo regresamos y regresamos lo vamos a mandar vamos a mandar vamos a mandar acá lo bajamos y quedamos por acá lo alzamos aquí y bien recuerden que tenemos que hacerla de manera estética nada más esto era para ubicar que estuviese en una buena posición lo subimos guardamos la posición posición 4 lo bajamos ahí lo vamos a dejar soltamos sube y va a regresar a la posición 1 aquí ya no hace falta hacer eso porque ya tenemos las posiciones eso es lo importante así que podemos acá reiniciar no perdón aquí reiniciar y listo cuál es el siguiente paso el siguiente paso es programar seguramente no saben cuáles son los códigos los comandos pero en el camino se los explico muy bien nos venimos acá y escribimos lo importante que es rem elfa basic guión bajo y b que es la cuarta así que la mejor forma de hacerlo de una manera más cómoda es oprimiendo obrb el obrb si le suena es este de acá extras stitch in y obrb es override esto va a decir la velocidad a la que va a ir el brazo así que por comodidad ponemos 30 30% de su velocidad muy bien ya tenemos lo básico ya tenemos lo importante que sigue las posiciones vamos a poner movimiento p1 movimiento p2 p2 ponemos movimiento p3 y aquí vamos a poner h close ok que acabo de hacer esta en la posición 1 la posición inicial así que se va a bajar a la posición 2 la posición 2 está arriba del cubo no está en el cubo por lo tanto va a tener que bajar a la posición 3 que es donde está el cubo en la posición 3 vamos a escribir h close 1 muy bien el mob por intuición van a saber que es movimiento y el p1 p2 p3 son los números perdón los los nombres de las posiciones así que estamos diciendo que el movimiento va a ser a la posición 1 luego el movimiento a la posición 2 etcétera así que ya le pedimos que cerrará la mano una vez cierre la mano va a subir vamos a dejar aquí un espacio y vamos a poner MOV p4 no y agarramos el cubo y va a ser p2 de ahí vamos a hacer que se mueva a la posición 4 va a bajar a dejar el cubo a la posición 5 ahora le vamos a poner h open 1 queremos que abra la mano y suelte el cubo eso va a ser que por cierto en este software no hay gravedad así que donde suelten el cubo ahí se va a quedar muy bien ya ponemos h open 1 se va a abrir la mano ahora queremos que el brazo regrese a su posición final le ponemos MOV p4 y de ahí MOV p1 y acabamos eso es todo así y ponemos n porque n para decirle al programa que ya finalizamos con las instrucciones ahora sí lo importante y a lo que venía a decirle renumeración es importante que todo esté enumerado de 10 en 10 para que el programa sepa cuál es el orden a seguir si una instrucción no tiene un número ahí se queda el programa y no va a avanzar así que para no enumerarlos 1 1 vamos a entrar aquí en renumerar vemos que tenga de 10 10 1 y 1 le ponemos en ok y se va a renumerar solo ahora una vez que está todo enumerado veamos todo está bien escrito quedamos en compilar recuerden pueden ser cualquiera de estos dos yo recomiendo el segundo lo ponemos en compilar da cero errores y cero advertencias esto es bueno esto quiere decir que podemos resolver este problema que ya puede funcionar para el programa ahora bien antes de empezar recuerden que tenemos que reiniciar el trabajo acá y si ya y le damos en empezar y ya parece sencillo parece fácil y lo es la verdad no hay que temerle tanto al programa es súper fácil de entender vamos a reiniciarlo otra vez a reset work shell y vamos a cambiar la velocidad a 15 para que vean la diferencia a 15 recuerden cada vez que hagan algún cambio pónganla en compilar otra vez no hay ningún error y que empiece van a ver que va más lento y así finalizamos con la primera actividad la segunda y la tercera son igual de fáciles simplemente son más largas la segunda porque la tercera está más fácil muy bien aquí consiste la segunda tarea la segunda tarea es regresar el cubo donde estaba sencillo así que antes de leer vamos a escribir las instrucciones otro dato si creen que es necesario poner espacios entre cada línea no es necesario no va a alterar el orden no va a alterar el programa simplemente es comodidad pero como pueden ver tampoco lo afecta es por organización muy bien así que aquí termina posición 1 ahora vamos a hacer todo de reversa vamos a poner acá move p4 move p5 vamos a hacer que cierre close 1 de aquí vamos a hacer que se mueva la posición 4 otra vez hacer movimiento p2 movimiento p3 queremos que abra la mano de ahí queremos que regrese la posición 2 y de ahí se vaya la posición perdón que se vaya la posición 1 y listo hacer esto es algo arriesgado el que lo hagan así directo a que lo hagan por partes lo hago porque pues ya tengo algo de experiencia en esto así que estoy seguro de lo que hice y si no pues luego lo corregimos ahora bien pueden ver que estos no están enumerados ya saben como hay que enumerar no le va a pasar nada a los demás a ver aquí le damos renumerar ok y todo bien así que recuerden reseteamos el programa y le damos que lo compilamos y nos dice que hay un problema así que tenemos que ver donde está el error regresamos porque compilaba un error y... al parecer estaba mal enumerado de todos modos lo volví a escribir y ya se compiló bien si quieren pueden volver a averiguar listo lo que sigue ahora es a empezarlo le vamos a dar en empezar algo que me salte por explicarles es el DLI de acá DLI quiere decir delay un retraso o tiempo de espera en este caso yo lo puse para que se sienta la diferencia en que va de ida y de vuelta lo podemos ver acá otra vez lo iniciamos ahí delay siente que se detiene por unos segundos eso es lo que quiere decir delay muy bien con esto terminamos la segunda actividad que sigue la tercera que es muchísimo más fácil ahora queremos que esto sea en bucle sencillo para en bucle nada más requerimos de un comando que es goto goto en inglés pues es goto o goto o sea que quiere decir ir a este comando quiere decir que a donde quiere que regresemos una vez que se alcance esta línea de código en este caso vamos a elegir 10 porque 10 porque es el número por el que empezamos así que así va a ser el bucle recuerden la segunda actividad consistía en ir y regresar por lo tanto dejamos las cosas como estaban inicialmente por lo tanto va a funcionar el goto o el bucle porque todo está como era así que otra vez se recuerden tenemos que renumerar lo renumeramos le ponemos en compilar y lo que sigue es empezar a acatar para regresar y regresa la chamba y es así como terminamos tres actividades uno mover un cubo de un lado a otro luego regresar ese cubo a donde estaba y la tercera es que se repita que mandes del punto A al punto B luego del punto B al punto A del A al B y así así que con esto y con este video ya matamos a tres pájaros de un tiro así que eso fue todo por este momento para este video para los que quieran aprender esto y para los que se estén especializando en mecatrónica porque esto es lo que yo estoy viendo así que esto les puede servir hay muy pocos videos en internet que hablen sobre esto por lo tanto decidí yo hacer el mío hacer uno del 2020 nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video